Le suceden pasajes y la serie Eucalipto. Y fíjense que en esta sección siguiente, pasajes, la autora ya no habla de caminos, sino que habla de pasajes, cuya definición es la acción de ir de una parte a otra, o de un estado a otro. Por eso que aquí, Susana casi abandona la oscuridad y se libera para hablarnos de la luz. Y nos dice, viajera del sol, y nos habla de la luciérnaga que pasea con su luz iluminando los confines de la tierra y de la luna que vierte oro en arroyos de plata. También nos habla del faro, cuya simbología todos conocemos. El pasaje es como un vaso comunicante con el que después de haber recorrido la oscuridad del bosque, intenta acercarse al mundo y también lo hace en la parte siguiente, serie Eucalipto. Dado que bajo el nombre de este árbol, de árbol fragante y de poderes curativos, está el árbol genérico. Y el árbol significa también un pasaje, porque tratándose de una imagen verticalizante, conduce desde la vida subterránea, el bosque hacia el cielo, manifestación superior, alcanzada después de la búsqueda de la primera parte del libro, concepción a la que se alude a través de las siguientes líneas, cuando dice, Ahora, cuando todo nace, el follaje refleja el amarillo, otra vez el piar, una tenue brisa y el vigor de la savia en las venas de todos. Y más adelante, los pájaros que estuvieron conmigo, los mismos de siempre, los tiernos, los breves, los bellos, se aprestan a vivir su sueño en las alturas. Susana ha transitado su bosque, ha hundado a través de los caminos del poema, que durante toda la obra, toma la forma de la poesía en prosa, que la autora ha optado para expresarse, género poético que se despega de los tróficos para tomar la forma, solo la forma de la prosa, pero que se distingue de inmediato de ella por un lenguaje evocador de imágenes y sonoridades, el uso de los recursos estilísticos propios de la poesía y la transmisión de impresiones fuertes en que abunda esta obra. Y siguiendo esta estructura vertebrada, la autora llega a la parte final, que ella denomina breve antología, donde la mujer extraviada en el lenguaje del bosque de la primera parte, la mujer que ha recorrido este cansancio, caminos falsos que parecían no tener sentido ni fin y la dejaban en una encerrona lírica, la mujer que ha abierto a golpes de palabra por fin el pasaje, hace su selección, llega y se adueña de la belleza de los poemas que le han sido más entrañables y que ella ha optado por seleccionar, se define con ellos y se libera. Como ya he dicho en otra presentación, podemos dominar la poesía de Susana Catario como una ascensión a la belleza a través del sufrimiento. Y este nuevo libro viene a afirmar esa admiración que todos sentimos por ella y su poesía, en la que siempre nos vamos a asomar a la profundidad de la mano de la belleza de la palabra. Es un libro que merece estar en toda biblioteca que se domine de tarde. Y para cerrar esta exposición, quiero leerles unas pequeñas palabras de Geren Cisú que me acercó, nada es casualidad en esta vida. Hace unos pocos días, mi querida amiga Alicia Sol, mi poeta, me acercó a estas palabras que yo creo que definen mucho mejor de todo lo que yo he hablado la poesía de Susana. Dice ella, escribir comienza en ti, sin yo, sin ley, sin saber, sin luz, sin esperanza, sin lazo, sin nadie cerca de ti. Entonces, cuando lo has perdido todo, no hay más camino, no hay más sentido, no hay más signo fijo, no hay más suelo, no hay más pensamiento. cuando estás perdida, fuera de ti, y continúas perdiéndote, cuando devienes el movimiento enloquecedor de perderte, entonces es por ahí, desde ahí, donde eres trama despedazada, completamente abismada de otra, que en esos tiempos jadeantes, cuando escrituras que atraviesan, brotan fuera de la garganta de tus habitantes desconocidas, son gritos que la muerte y la vida arrojan al combatirse. Muchas gracias. Aplausos.